En lo único que piensa es en apuestas y en dinero. Y en mí, Tilt, la máquina humana. Bueno, al grano. Ganemos mañana, usted o yo. El que pierde es mil. Si gana usted, perdemos el dinero para su dedo. Y si gano yo, querrá que siga con él de pueblo en pueblo. Jugando, comprendo.